Río de Janeiro Octubre de 2009 Brasil parecía haber llegado a la cima del mundo La nación no solo sería la sede del Mundial de Fútbol de 2014 También tendría el honor de recibir los Juegos Olímpicos de 2016 Millones pondrían sus ojos y también sus pies sobre el gigante sudamericano Pero la buena racha de Brasil terminó mucho antes del pitazo inicial Más allá de los partidos y las carreras, lo que el mundo presenció fue el colapso de un país Protestas constantes, una economía en caída libre Y escandalosas revelaciones de corrupción que llevaron a la cárcel a individuos que antes parecían intocables Desde 2014, la llamada Operación Lava Autos ha dejado al descubierto una masiva red de corrupción Que involucra a la petrolera estatal Petrobras, a la gigante privada de infraestructura Odebrecht Y a decenas de empresarios, políticos y partidos, tanto de Brasil como del resto de la región Esta crisis le costó la presidencia a Dilma Rousseff Y desplomó la confianza de los brasileños en el liderazgo político y empresarial del país Pero las repercusiones podrían ser mucho más graves Me duele decirlo, pero yo creo firmemente que la democracia brasileña está en riesgo Brian Winter es el editor jefe de la revista America's Quarterly Y un respetado analista de la política de Brasil Un tercio de la población brasileña dice en encuestas que estaría a favor de un golpe militar Lo que podríamos ver es una realidad parecida a lo que ha pasado en Venezuela Con un ejecutivo que entra por las urnas, pero que tenga cada vez más poder Yo creo que hay posibilidades de eso en Brasil Las amenazas a la democracia brasileña son palpables Una de ellas tiene nombre y apellido Jair Bolsonaro El discurso de este diputado ultraconservador Que añora la época de la dictadura militar Ha calado en una población harta de los partidos convencionales Y preocupada por el notable aumento de la criminalidad en el país Bolsonaro aparece segundo en la mayoría de las encuestas Para la elección presidencial de 2018 El otro riesgo es que los brasileños apuesten por más de lo mismo A pesar de haber sido condenado a casi 10 años de prisión por corrupción y lavado de dinero Hoy, el favorito a ganar las elecciones presidenciales de 2018 Es el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva El brasileño típico, o algunos brasileños por lo menos, están dispuestos a decir Bueno, Lula era corrupto, pero todos los otros también son corruptos Y por lo menos Lula hizo algo por nosotros Ante tan desolador panorama político Es fácil olvidar que los escándalos de corrupción esconden un gran progreso Son señal de un sistema judicial que se ha fortalecido Para detectar y castigar crímenes que antes permanecían impunes Ahora, los brasileños deben decidir el camino a seguir Si retroceden a un pasado de represión Si continúan bajo la nube de corrupción O si avanzan hacia una democracia más transparente Implementando reformas que garanticen el crecimiento sostenible Para seguir luchando contra la pobreza y la desigualdad Gracias por ver el video